Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida el día de hoy a la primera clase del día martes, primera clase de septiembre. Estoy de nuevo acá con las clases para Pilates y los beneficios que trae Pilates. Antes de comenzar, quisiera agradecer al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes por darme la oportunidad de estar acá con ustedes semana a semana, a lo menos dos veces, para hacer ejercicios que están buenos para nuestro cuerpo. El día de hoy vamos a hacer ejercicios de la zona torácica, para la movilidad torácica, ¿verdad? Acompañándolo con fuerzas inferiores y coordinación. Ya, espero que estén todos bien, que no les haya llovido mucho el fin de semana, que igual es complejo porque llovido bastante por acá, la región de O'Higgins. Espero, les mando un abrazo grande y lleno de energía a toda esa gente de Pichiglemo, la cual está enfocada este taller y a toda la gente que me está viendo y que lo ve de la región de O'Higgins. Ya, vamos a empezar el calentamiento. La mayoría de los ejercicios de hoy son de pie, ya, entonces vamos a hacer un calentamiento. Vamos a inhalar, nos retiramos, exhalamos, bajamos, inhala arriba, exhala abajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y intento abrazarme las piernas, no, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, voy a retirar un poquito las piernas ahora, un lado, al medio, al otro lado, espalda recta, hombros atrás, hasta donde alcance llegar, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, descansamos un poquito, vamos a hacer movilidad de la columna lumbar, lumbar y torácica, ya, todavía es el calentamiento, cuatro apoyos, vamos a inhalar, sacamos la colita, exhalamos, dos, inhalo, exhalo, dos, inhalo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, descansamos atrás en los clubes, y vamos a comenzar con la rutina de ejercicio, recuerden tener siempre una botella de agua cerca, para hidratarnos, primero vamos a hacer un ejercicio del cual requerimos un poco de equilibrio, si encima de la colchoneta o la base donde está es muy inestable, voy a hacerlo en el piso, en una vasilla más estable, vamos a partir acá, vamos a inhalar, activamos la pancita, glúteos, exhalamos, inhalamos y al exhalar, una pierna y los brazos adelante, adelante, una pierna atrás y el brazo adelante, uno, dos, tres, ahí, inhalo, exhalo, uno, dos, tres, inhalo, es intercalando las piernas, necesito, necesitamos un poquito más de activación de aquí y de equilibrio, vamos a hacer quince, dieciséis para que sea un par, ahí perdí un poco el equilibrio ya, y la última, descansamos un poquito, aquí la pierna da apoyo, la que está apoyada, es la que trabaja y resiste todo el desequilibrio, y también fortalece esa musculatura que está trabajando, porque al momento de activar, si tienes que equilibrar, está fortaleciéndose. El otro ejercicio que vamos a hacer hoy es una estocada, no sé si han hecho estocadas antes, pero una estocada con rotación de tronco, para darle la movilidad al tronco. Entonces, pierna izquierda adelante, bajamos, y al momento de bajar, y la mano derecha va hacia el otro lado. Y muestro de frente, pierna izquierda adelante, brazo derecho al lado. Vamos a hacer quince, solo con esa pierna y con ese brazo. Hombros atrás, espalda recta, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Descansamos, y vamos con la otra pierna. Ahora pierna derecha adelante, y brazo izquierdo vamos a hacer la rotación. quince, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Es un ejercicio fuerte que también requiere de arte, equilibrio y activación abdominal para mantener la postura. Descansamos, un descanso activo, no es sentarnos, sino que es un descanso caminar, mantenemos de pie, mover un poquito las piernas, es que molestan. Ahora vamos a hacer otro ejercicio también para la movilidad torácica y para nuestras piernas, ¿ya? espalda recta, doblamos un poquito las rodillas, juntamos al ancho de la cadera, ahí, espalda recta, y ahí, uno, dos, espalda recta, uno, dos, esa es una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y se cansa un poquito, descanse, 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 descanse. Entonces, tenemos que ir aumentando la complejidad de los ejercicios para ir progresando y sentir nuestros músculos más activos. Ahora vamos a terminar con el ejercicio de plancha, pero unilateral. brazos extendidos, ahí, levantamos un brazo y la pierna contraria. Lo voy a hacer mejor en el piso porque los ejercicios más bajos. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Este es un ejercicio de alta complejidad, entonces se parece que solo vamos a hacer diez veces. Ahora vamos a elongar la musculatura trabajada. Primero que trabajamos con el ejercicio principal fue glúteos. Entonces, una pierna por encima de la rodilla de la otra pierna, y con nuestros brazos entrelazados, jalamos hacia nuestro cuerpo. y siente que tiene que estirar el glúteo de la pierna que está arriba. Bajamos lento, vamos con la otra, lo mismo. Ahora ambas piernas hacia el cuerpo. Vamos a elongar el glúteo de nuevo y zona lumbar de esta manera. Vamos a elongar el cuadrizo que sí trabajó bastante. Ahí. El otro. Descansamos y estamos listos por el día de hoy. Espero les haya gustado la rutina de ejercicio que ya cada vez más potente. Saludos a la gente de Pichilemu y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.